Hola, ¿tú? Sí, tú, Dios mío. Bienvenidos a este maravilloso canal. El día de hoy tenemos un capítulo fascinante, fascinante para chuparse los dedos y con su amiga, Odette, la chica de Terry. Hola, Odette, ¿cómo estás? Hola, príncipe de la colina, ¿cómo estás? Muy bien, pero quería decirle a toda la audiencia que muchísimas gracias por estar ahí presentes, porque por ustedes es todo esto posible. Bueno, quería darle las gracias a Odette, la chica de Terry, que gracias a ella, eso también es posible. Porque, por ejemplo, en la otra historia que se llama Tres para Tres, pues también cuento con a buen puerto, y pues ella, pues, está muy ocupada. Entonces, Odette, la chica de Terry, dice, pues, la verdad, hoy no voy a trabajar nada y me voy a hacer la loca, voy a dejar mis responsabilidades a un lado, pero voy a hacer candy, candy con Stamer. Muchísimas gracias, Odette, la chica de Terry, y capítulo 6. La luna de los primeros días de otoño es especialmente brillante. Sus rayos estaban por las ventanas arqueadas, proyectándose sobre el piso de la alcoba ensombrecida. Candy se acercó, abriendo de par en par las ventanales para permitir que el aroma del jardín interior entana lleno con su perfume de pino y pasto mojado. La noche parecía ser interminable. Había llovido, cesado de llover, para luego el viento arrastra las nubes dejando el cielo despejado, y la luna más grande y luminosa que antes. Candy ansiaba la llegada de la aurora, pero el reloj no parecía avanzar como ella quería. Los recuerdos de su discusión con Terry volvían a revelarse en su memoria una y otra vez, sin permitirle encontrar el descanso nocturno. El vaciar su corazón de todo el enojo acumulado no había tenido el resultado liberador que ella había esperado. Todo lo contrario, solamente había conseguido aumentar la amargura. Volvía a escuchar sus palabras. Le parecía que no había sido ella quien las había dicho. Tan cargadas de ira y de injusticia le sonaban. Si bien era cierto que tenía el derecho de estar molesta con Terrence después de su conducta inconsistente, ahora le parecía que se había extralimitado en el calor del momento. Protegerse. Después de todo, en unos cuantos meses se divorciaría de Terry y no podría contar con nadie más para cuidarla, que no fuera ella misma. Esa misma noche, Candy tuvo que cenar sola. Langosta, pavo, carne, vino y un plato pequeño de guamibnolas. Terry había dejado un mensaje con el mayordomo, avisando que no regresaría hasta muy tarde después de la función. De modo que la joven se sentó a contemplar el plato estofado, mientras, sin atreverse a comerlo, recordó los eventos del día, especialmente las entrevistas a las que había asistido a los hospitales. ¿No le había agradado mucho la manera en la que el primer entrevistador la había mirado al hablar con ella? Repuso Candy con una sonrisa. Susana, ¿pudo sentir que la cordialidad de su interlocutora? Pero lo hice. Replicó la joven, bajando la cabeza, dándose cuenta que las gominolas estaban aún frescas y habían dejado la taza de té, llena sin tocar, y se sentía avergonzada. Yo sabía muy bien que tú y Terry estaban enamorados. Lo supe desde mucho antes que sucediera el accidente, y aún después de que tú bondadosamente me salvaste la vida, me negué a entender que no me gustaban las gominolas, que no había lugar para mí en la trama de esta historia. Todo lo contrario, abusé de tu buen corazón y mi condición de inválida. ¡Golóquica! ¡Qué güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ves, ves! ¡Qué bárbaro! ¿De qué cree que estoy hecha? ¿De piedra? Se decía Candy mientras soblaba con las manos nerviosas. Una gran pila de blancos recién planchados. Ni una sola palabra, ni una sola. El muy cretino creerá que puede jugar conmigo diciéndome cosas dulces al oído, para después ignorarme sin considerar siquiera lo que yo pueda sentir. La joven estiraba y doblaba un mantel de lino, con una energía tal como quisiera darle una lección al lienzo. Sin darse cuenta de que tenía el ceño froncido y un ligero rubor de indignación. Le cubría las mejillas. Continuaba su tarea con frenético afán. En su mente trataba de imaginar cuál sería su reacción la próxima vez que tuviera enfrente a ese hombre insensible que todos creían su esposo. No voy a tolerar que siga tratándome de esa forma. Se dijo con resolución. Ya estoy cansada de su ridículo juego del gato y el ratón. Si hemos de seguir juntos los siguientes ocho meses, tendrá que ser bajo mis propios términos. Y eso incluye esa ridícula idea de permanecer encerrada en estas cuatro paredes. Y en cuanto a esas libertades que se ha tomado últimamente, ya se puede ir despidiendo. No voy a permitir que vuelva a tocarme. Sophie se quedó de pie en el umbral de la puerta. Su patrona estaba visiblemente molesta por algo. Y tenía miedo de interrumpirla mientras ordenaba a ella misma la ropa de la cama de las habitaciones principales. La mujer no podía entender por qué la señora como ella insistía en hacer labores manuales como si fuera una sirvienta. Sin embargo, se intentaba al menos tolerar esos arranques de excentricidad de su señora. Y la observaba de cerca esperando que tarde o temprano descubriera qué era eso. ¿Qué era de eso? Y la señora Granchis se lo ocultaba. No le agradaba hacer ese papel tan poco honroso. Pero hay ocasiones en que se tienen que hacer cosas desagradables para poder sobrevivir. Por lo pronto era evidente que estaba enojada por algo. ¿Podría acaso averiguarlo? ¿Candy volvió a la realidad? Cuando Sophie aclaró la garganta para hacerle saber de su presencia. Un segundo más tarde, el seño fruncido había desaparecido de la frente de la joven. ¿Pasa algo, Sophie? Indagó la muchacha dejando la mesa a la sábana que estaba por doblar. Señora, un mensajero llegó hace un rato y trajo algo para usted. ¿Algo para mí? Preguntó Candy intrigada. ¿Dónde está? Bueno, es algo grande. Así que está en la sala. Explicó la mujer alzando los hombros. Candy dejó la habitación para inmediatamente bajar hasta el salón. No le fue difícil adivinar qué era aquello lo que le habían traído. Pues, plantado en medio de la sala, había un arreglo de flores que debía medir por lo menos metro y medio de alto con no menos de diez docenas de arroz rojas. Es increíble, señora. ¿No le parece? Dijo la cocinera que estaba parada admirando el arreglo. Candy no dijo nada. Se acercó al monstruoso arreglo y extrajo de entre el follaje la tarjeta que había dejado el florista. Casi con rabia abrió el sobre para leer el mensaje. Te invito a salir esta noche. Te erre. Eso es todo. Pensó Candy, aún más enojada. Aquello era el colmo del descaro. Señora, ¿dónde quiere usted que se ponga el arreglo? Preguntó Sophie. En ningún lado. Tírenlo a la basura. Fue la respuesta de la joven que había enrojecido aún más del coraje por lo que le dijo Sophie Cruz. No. No, no, te pasaste. No, 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 no y